La alberca de la unidad deportiva Miguel Alemán Valdez es una opción positiva para los cajeteros, debido a que en ella puedes combinar la pasión por el deporte y la diversión. Cabe resaltar que la piscina del Alemán Valdez actualmente luce un techado excepcional y en su interior gozará de una agua en óptimas condiciones sanitarias y a temperatura ambiente. Cabe destacar que se acerque el calorcito y una buena opción es aprender a nadar. El coach de la Escuela de Natación SIDEC, Alfredo Álvarez, más conocido como El Pollo, dijo a Expresa TV que FOCAS ayuda a que los jóvenes se alejen de los malos hábitos. Mira, la misión de FOCAS y SIDEC es crear talentos para enfocarlos a que sigan a través del deporte y olvidarnos de drogas, olvidarnos de malas mañas. Tenemos mucho joven con mucho talento y los estamos canadando. Mira, ofrecemos que te vengas a nadar, aprender a nadar, mejorar tu técnica. Estamos nosotros abiertos desde las 7 de la mañana y la última clase es de 8 o 9 de la noche. Claro que sí. Mira, aquí recibimos de todas las edades, tenemos niños desde 6 años en adelante, no tenemos límite de edad. Puedes venir y además de que te diviertes vas a aprender un deporte. Nuestra misión es que además de divertirte, de aprender un deporte, te enamores y practiques una actividad. Mira, tenemos varios niveles, desde principiantes que no saben ni hacer un busito, hasta expertos que ya forman parte de un equipo. Atendemos a todos, tenemos para rehabilitación, por diversión y un nivel competitivo. Por su parte, Ana Laura Jiménez, coach de FOCAS y SIDEC, dijo que la alberca es un espacio para todos los celayenses. Informo para Expresa TV, Diego Martini.